Luis Mateuxi revela que Oriana Marzoli y Alessi Baja le han echado de casa. La estronista y el rey de los super consejitos parecen haber tomado la decisión de echar de casa al joven chileno. Hace tan solo unos días se comenzaban a escuchar los primeros rumores en torno a una posible ruptura entre Oriana Marzoli y Luis Mateuxi, y no ha habido que esperar mucho para que esta información se confirme. Ha sido el propio ya esnovio el que ha confirmado la ruptura a través de las redes sociales escribiendo sobre una foto, soltero. El hecho de que haya puesto eso, hacía pensar que las cosas no habían acabado demasiado bien. Ahora Luis Mateuxi ha querido dejar claro el motivo por el que él considera que se ha roto la relación con Oriana Marzoli y no es otro que Alessi Baja. Al parecer, estaban viviendo con él y el chileno ha dicho que le han echado de casa. En sus redes. Luis Mateuxi escribía, Lindos consejos, gente que se mete en una relación de dos y jamás tuvo una relación propia, vamos a ver si está cuando lo necesites. Arriba que es miércoles y decidieron que me tengo que ir de mi casa. Ja 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 decidieron. Espero que mínimo pague el alquiler. Los Bollyudows pagamos el alquiler y los demás deciden ja 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 que bien que voy a estar bien lejos de esto. Olé, sigamos sumando millas, total Luisito paga, pero todo es mío, porque está a nombre mío. Sin lugar a dudas parece que la situación es más delicada de lo que parece una simple ruptura, puesto que a Luis Mateuxi le habrían echado de la casa en la que vivía y, también, que él mismo paga. Además, parece que Mateuxi habría sentido que Alessi Baja se ha entrometido en exceso en su relación, lo que habría provocado la ruptura. Oriana Marzoli no se pronuncia. Luis Mateuxi ha contado en las redes sociales cómo se siente, la cuidé y respeté hasta el último día, a las únicas personas que tenía que escuchar era a su mamá y a mí los dos queríamos el bien para ella, pero bueno, todo cae por su peso, me cansé. Por su parte, Oriana Marzoli no se ha pronunciado sobre la ruptura, pero sí que ha dejado algún mensaje significativo que da que pensar, ¿qué hay detrás de una lágrima?, ¿qué hay detrás de la fragilidad?, ¿qué hay detrás del último adiós?, ¿qué hay detrás cuando acaba el amor?, ¿qué hay detrás? Gracias. Gracias.